todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los finpix bien le lloy good morning, it's ben from GNI hello mate hi there, this is Taylor Woodrow I've spoken to about 5 people, no one has really got any problem and bumped into another buyer as well so what I would suggest you probably do say listen, I've gotta be honest with you yes lets not fall out, I f***** really do not want to be told No. ...que puedo venderlos por ti y no puedo comprarle a este mercado. No quiero decir eso, Ben. Lo puedes hacer en el libro. No, 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 este es un maldito. Si esto me coste dinero, ¿vale? Yo estaría fumiendo. Ahora, no, este es el stock exchange. ¿Puedo comprarle una de Taylor Wood? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.